Listo, si aquí desde Estados Unidos nos hace doña, es una pastora, doña Laura Guadalupe, Pastor Delgado. Ella es pastora y entonces dice, ¿por qué la gente no se quiere congregar? Pastor Delgado, ¿qué le contestaría a usted, doña Laura Guadalupe? ¿Por qué no se puede congregar? ¿Me escucha, Pastor Delgado? Parece que no nos escuchó. Súper Orlando, entonces empecemos con usted mientras arreglamos el... Porque ahorita sí nos estaba oyendo, se nos cortó un poquito el audio ahí con Miami, Pastor Súper Orlando. ¿Por qué la gente no se quiere congregar? Dice la pastora Laura Guadalupe. Buena pregunta. La respuesta yo creo que más tradicional es negativa. No es bueno, como la Biblia dice, que nos congreguemos. Cuando la gente no se congrega, está entonces evitando que Dios los use para ministrar a otros y edificar el cuerpo, pero también está bloqueando ministración e impartición de Dios para la vida propia. Pero estamos también en el momento en el que tenemos que considerar que parece que las reuniones que se están haciendo en línea sí están teniendo un efecto no igual, no creo que va a ser igual al que el efecto que trae estar juntos, de comer juntos, el abrazo en la iglesia después de la adoración y esa coinonía más física es una necesidad humana y espiritual. Pero sí también hay que tomar en cuenta que hoy hay gente que no puede ir a la iglesia. También hay personas que están viendo y están siendo miembros de congregaciones a distancia y están siendo alimentados. Entonces, valga la pregunta y la consideración a que si la persona no quiere servir a Dios, es su prerrogativa no ir a la iglesia. Si la persona quiere ser bendecida, sea que lo haga en línea o presencial, debe ir a la iglesia. Entonces, para mí es una respuesta de quién es la persona y cómo está su relación con Cristo, porque en mi sentir el Espíritu Santo sí nos va a guiar a que si tenemos que estar presencial, vamos a estar presencial. Pero otros que no pueden, yo creo que también hay gracia de Dios y dispensación de impartición ministerial y alimento espiritual. Pero dice, ¿por qué no quieren congregarse? Una de las áreas, yo creo, además de que se han dicho aquí que están correctos, una de las áreas que la gente no va a la iglesia a veces es por desilusiones que han tenido en iglesias anteriores. Malas experiencias que han tenido con sus pastores y a veces no los pastores, a veces son líderes simplemente, los cuales no le han dado lo necesario en la inmadurez de ellos, esperaban más y nunca se le ha explicado o se le ha ayudado a crecer en esa área. Así que además de otras áreas que ya se han establecido que he estado yendo yo, está la parte esta de desilusión y de enfriamiento debido a experiencias pasadas.